Después de un año donde no hubo presencialidad, empezamos ayer con grupos prioritarios, que en este caso es el quinto año de 2020. En este caso nosotros empezamos con los alumnos que están en proceso, digamos, de recuperación de febrero-marzo, que por distintas circunstancias no tuvieron una vinculación continua en el ciclo 2020. Y bueno, están viniendo dos módulos de 90 minutos, o sea, de 8 a 9 y media. Tienen un módulo, un recreo de media hora, y después de 10 a 11 y media, el otro módulo, cada uno con uno de los docentes a cargo de los espacios curriculares. ¿Y concurren masivamente o hay chicos que ya están con las expectativas de comenzarnos el ciclo terciario, el universitario, alguna tecnicatura? Bueno, nosotros ahora, como les dije anteriormente, los chicos vienen solamente a los espacios curriculares que ellos tienen que acreditar. Pero tenemos dos encuentros ya pautados, una hora para la semana que viene, el jueves 25 y el martes 9, donde van a venir todos los alumnos de quinto, que en nuestro caso este año son 76 alumnos que egresan. Y bueno, con actividades, digamos, especiales, más afectivas, más de revinculación con la escuela, porque bueno, lamentablemente ellos perdieron un montón de esas experiencias que se hacen en el último año de secundario, y todavía es como que hay que cerrar un ciclo. Entonces, bueno, esos dos encuentros es para la totalidad de los alumnos, pensando también en la posibilidad, no muy lejana, de realizar el acto de colación. Eso está dentro de las posibilidades, pero todavía no está confirmado. Sí, está dentro de las posibilidades, nosotros estamos pensando, obviamente, hacerlo al aire libre, porque somos muchos alumnos, muchos estudiantes, y también con una limitación en el grupo familiar que acompañe, digamos, en el acto de colación. Pero bueno, estamos trabajando en eso, y bueno, también en este tiempo, que es todo del día a día, las directivas que vienen del Ministerio de Educación o desde Supervisión, uno lo va charlando y va tomando resoluciones, pero sí, está pensado hacerlo en marzo, digamos. Antes del 30 de marzo nosotros quisiéramos ya tener, como para cerrar también, en este círculo, porque hay chicos que también ahora están empezando todo lo que es universidad, instituto terciario, y muchos chicos también que trabajan. Entonces, bueno, lo ideal ahora es que ellos, bueno, puedan acreditar los espacios que les faltaba para después poder titular y, bueno, ir cerrando y tener el título secundario. Ese tan mentado acto de colación o acto de cierre de fin de curso, que es tan emotivo y además tiene esa carga de emotividad porque es una suerte de despedida de la escuela que los vio crecer, es un poco la frutilla del postre. Sí, y nosotros sinceramente queremos y vamos a hacer todo lo posible para hacerlo porque, bueno, ellos se merecen algo, aunque sea de todo lo que no pudieron hacer ni vivir. Y, bueno, obviamente que no va a ser como otros años. Nosotros siempre nos cargan que somos muy de abrazar a todos y muy emotivos. Va a ser emotivo, pero, bueno, con otros cuidados, otro tipo de protocolo. Pero, bueno, estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda. Bien. Bueno, y los docentes concurrieron, obviamente, como corresponde. Los alumnos también, digamos, se acercaron todos en base a esta invitación que hizo la escuela para que ellos cierren también esas deudas que tenían con algunas asignaturas. Sí, nosotros tenemos, en este momento, estamos, está, digamos, compartiendo una bimodalidad porque tenemos los chicos de quinto, 20-20 en presencial y tenemos todos los otros alumnos de primero a cuarto año en la virtualidad. O sea, los docentes hace del 8 de febrero que están trabajando en clases virtuales con los alumnos que tienen que recuperar espacios en febrero-marzo. Y quinto, en presencial. Estamos también analizando que a lo mejor en los primeros días de marzo, la primera quincena, antes que el 15 que comienzan las clases, podamos traer también algunos grupos de primero a cuarto que no se vincularon, sobre todo que es una realidad porque, bueno, no tenían acceso a conectividad. Y por más que uno les daba en formato papel, hacía un seguimiento por WhatsApp o iba a su casa, bueno, creo que esta pandemia dio para muchas cosas. O sea, cada uno hizo lo que pudo dentro de su casa, de su hogar. Las familias, nosotros tenemos que estar muy agradecidas porque nos acompañaron mucho. Pero, bueno, la realidad es que muchos chicos también empezaron a trabajar. Chicos que decidieron no hacer nada por este año y porque querían estar acá. Bueno, un sinfín de situaciones que, bueno, que en la presencialidad uno ve que se pueden subsanar. Y también desnudó la importancia que tiene la educación, la educación pública, el docente, ese contacto estrecho entre el docente y el alumno. Digo, queda muy en claro que evidentemente el adolescente o el niño necesita ese contacto con el docente que lo hace muy explícito a su formación educativa. Sí, yo por ahí me reía porque cuando uno tenía las clases virtuales, dice, ¿cuándo vamos a volver? ¿Cuándo vamos a volver? ¿Nosotros queríamos volver? Digo, ¿cómo? ¿No era una cárcel? Porque ellos estaban acá, dice, ¿cuándo salimos de esta cárcel? No, 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 no. Claro, los chicos también se dieron cuenta de lo importante de... Porque más allá del saber, de los contenidos, de la educación, es un ámbito de sociabilización para ellos. Entonces, eso es muy importante. Y sí, los padres también se dieron... Otra cosa, es bueno que los padres, que la familia... Y bueno, de golpe los padres también se dieron cuenta de todo lo que se hacía en la escuela y que ellos ahora lo tenían que hacer en la casa. O sea, desnudó un montón. Y desnudó también un montón de situaciones de desigualdad. Que, bueno, uno lo fue subsanando, tratando o no. Porque hay cosas que uno no lo puede arreglar. Porque desde la educación nosotros tratamos de hacer nuestra parte. Hay otros organismos del Estado también que tienen que hacer otras cosas para que todo marche mejor. Pero bueno, también la pandemia y de lo que nos pasó, nos sirvió como escuela secundaria también para darnos cuenta que hay que cambiar algunas circunstancias. Que son una escuela que surgió en el siglo XIX y estamos en el siglo XXI. con otras capacidades, otras cosas que piden para trabajo, para estudio, y que nosotros también teníamos que cambiar. Así que bueno. Intentando llornarse todo. Intentando llornar un movimiento, viste, un sísmico así que te dice, bueno, creo que en la vida de todos, hasta personal, nos repensamos en un montón de cuestiones. Y bueno, acá estamos tratando de que esta nueva escuela y en esta nueva rutina, en este nuevo protocolo y demás, marche y que todos puedan tener el mismo acceso y derecho a la educación que es lo primordial. Así que bueno. Empezamos este caminito ahora con pocos chicos. Y cuando nos demos cuenta, vamos a tener, nosotros ya tenemos organizado en bimodalidad. O sea, 15 días. Y en esos 15 días, una semana un grupo y otra semana otro grupo. Y mientras uno está o en la virtualidad o en el trabajo en casa y los otros compañeros acá en la escuela.